Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy os traigo las novedades editoriales, una selección de ellas, que se publicarán en octubre del 2021. Lo primero de todo, antes de empezar a contaros las novedades, un aviso. Por eso, no sé cuándo voy a poder subir el próximo vídeo. No sé si dejaré grabado algo, si no me dará tiempo o qué va a pasar, porque el próximo martes, día 5, tiene que operarme en el hospital. No es algo imprevisto, ya estaba en lista de espera. En marzo del año pasado tuve una perforación intestinal por culpa de una diverticulitis que me tuvieron que operar, y sí que de urgencia es la vida o muerte, y ahora me operan, aprovechando que estoy en un buen estado físico, para revertir lo que hicieron para poder quitarme la bolsa y volver a tener la vida normal que tenía antes de tanto desastre. Así que nada, espero contar con todos vosotros para que me mandéis toda vuestra energía positiva, esa que me sacó adelante cuando estuve también en el borde, entre la vida y la muerte, con el COVID. Gracias a todos de antemano. Y vamos con un mes que yo pensaba que era más tranquilo hasta que me puse a hacer la lista, y cuando vi el total dije, ¡ay! Madre mía, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, y lo que he quitado, madre mía. Y voy a empezar por Editorial Planeta. Un comentario, este primer libro que voy a mencionaros, se publicó, mejor dicho, el 29 de septiembre. Hay algunos de los libros que voy a contar que han salido el 29 de septiembre. Las editoriales te dicen, novedades de octubre, y dices, pon el 29 de septiembre. Sí, bueno, pues eso. Y es un libro que tengo muchas ganas. Se trata de Hasta donde termina el mar, de Alaid Leciaga, que es el premio Fernando Lara 2021. El premio Fernando Lara, yo recuerdo de otros años, se da allá por el mes de junio. O al menos la entrega de premios en Madrid es en junio, y sin embargo, este año ha sido septiembre. Decir cuál ha sido el premio Fernando Lara, esa ceremonia. La otra suele hacerse posteriormente, pero tampoco sé nada, si se va a hacer o no se va a hacer en Madrid este año. Es un libro que tengo muchas ganas, porque Alaid Leciaga ha escrito ya dos novelas, que fueron con ediciones B, y esta su tercera. Y las dos anteriores me gustaron tanto, 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 que oye, que tengo muchas ganas de leer esta. De hecho, arrancó con El bosque sabe tu nombre, una novela con toques un tanto mágicos, que al igual que la segunda y esta tercera, están ambientadas a finales, principios, entre el siglo XIX y el siglo XX. Esta arranca en el año 1901, en pueblos ficticios de la costa vasca. Y esta arranca en 1901 con el naufragio de un barco vapor durante la noche en medio de una tormenta. Y al día siguiente el mar, la marea, arroja en la playa una joven. Una joven que curiosamente tiene un gran parecido con alguien que desapareció hace 20 años. Porque es que en esa costa, tanto en ese pueblo como por otro alrededor, han sido ya muchas las chicas que han desaparecido. Y cada vez que una desaparece, el mar, al día siguiente, la marea, trae un ramo de lirios blancos. La editorial lo resume así. Demasiadas jóvenes desaparecidas. Demasiadas leyendas tras la tormenta. La pasión de una escritora imprescindible. Imprescindible en pocas cosas hay en esta vida, salvo el agua, el aire y la comida. Y el amor. Pero vamos, que sí es muy recomendable la autora. El secreto de Agatha, de Marie Benedith. Esta es una novela, oye, muy curiosa. A mí me llama la atención. Porque esta Agatha no es ni más ni menos que Agatha Christie. Agatha Christie que un día, creo que fue en el año 26, en plena fama, desapareció sin dejar rastro. Se encontró su coche, la huella del coche, y nadie pudo dar con ella. Hasta que 16 días después apareció. Sin recordar aparentemente nada de lo que había pasado durante este tiempo que estuvo desaparecida. A partir de ahí puedes desarrollar cualquier historia, cualquier novela, sobre qué pasó en ese tiempo. Y de eso es de lo que trata precisamente esta novela, escrita en un tono muy de Agatha Christie. Destino nos trae Cuando éramos felices, de Rafael Nadal. Esta novela no sé si es una reedición o simplemente es la traducción del catalán al castellano de la novela. Una novela con tintes autobiográficos. También sacan la segunda parte, ¿sale?, conjuntamente. Y no se trata de otra cosa que de la propia vida de Rafael Nadal, de su familia. Es, por lo tanto, una novela con tintes muy autobiográficos. Esta transcurre en España, pero hay otras que transcurren también mostrándonos la Europa del siglo XX. A mí este es un autor que me gusta mucho, así que me apetece esta novela. La noche más oscura, de Hassan Necker. Novela negra, de misterio, thriller, no tengo claro, pero se mueve adentro ese género. Puesto que, tras un cumpleaños, se produce en el pueblo la desaparición de dos personas. No está claro si ambas desapariciones están relacionadas o no. Y la policía tendrá que investigar este suceso. Los once, Roberto Santiago. Este es el primer libro de una nueva serie. Y este primer libro se llama El delantero que volaba al atardecer. Os traigo aquí una novela, un libro totalmente diferente, porque este es un libro infantil. Y lo traigo de un autor que me gustó mucho, en el único libro que escribió para adultos, que es Ana, y que ahora seguramente estará otra vez de moda, porque sale la serie basada en esa novela, Ana Tremel. La novela eran unas 900 páginas que se bebían, vamos, en nada, y buenísimo. Y sin embargo, él, por lo que es muy conocido a nivel de lectores adultos, es por sus series infantiles, por futbolísimos. No sé cuántos libros ha sido, pero bastantes. Y aquí empieza otra nueva serie, también con niños y fútbol como protagonistas. En este caso, un niño que llega a un pueblo nuevo y descubre que en su escuela, los niños al cumplir 11 años, tienen la capacidad de volar. ¡Súperpoderes! ¡Una capacidad! Y a partir de ahí también habrá un partido de fútbol, sí, cómo no. Espasa nos trae los colores del tiempo, de Ana Alonso. Esta es una novela con reminiscencias de nuestra guerra civil, de esa posguerra, de una mujer que vivía en la Barcelona, que luchó en la Barcelona, y se vino a Madrid, donde, entre otras cosas, también tiene que luchar dentro de ese Madrid tan gris que fue el de la posguerra, por su libertad, por ese sentirse bien, porque todo el mundo se sentía vigilado y sin libertad. Dice la editorial, Ana Alonso nos lleva con esta novela al mundo encorsetado de las mujeres de la primera posguerra y a la España en blanco y negro de los años 40, llena de secretos, máscaras, mentiras que se exhiben y verdades que se ocultan. HarperCollins nos trae El secreto de la boticaria, de Sarah Penner. Ya con ese título, tratándose de boticaria, de boticario, a mí me toca mi lado profesional y me llama mucho la atención. Nos va a llevar al siglo XVIII de una boticaria que se dedica a preparar sus preparados, sus venenos, en la botica y tiene un joven ayudante a su cargo que mete la pata. Es una historia que también se ve desde la actualidad y que una mujer encuentra unos datos para ver qué pasó con uno de los misteriosos crímenes hace 200 años. Morir en noviembre, de Guillermo Galván. Una novela negra en la que de forma magistral se juntan los géneros policiaco, histórico y de espionaje. Vuelve el protagonista de sus dos novelas anteriores, Carlos Lombardi, a una historia que transcurre en el Madrid de 1942, en la que siguiendo los claros pasos de la novela negra, el detective y el protagonista tiene que aceptar los casos, sea lo que sean, por poco que le gusten. De necesidades económicas, y en el año 1942 había muchas. Y aquí tiene que seguir a un viajero alemán, es un encargo que le hace, al mismo tiempo que investiga el asesinato de una prostituta del que la policía ha pasado olímpicamente, pero él quiere averiguar la verdad. Lumen nos trae Hildegarda, de Annalisa Magistran Jordense. Más o menos. Hildegarda, que es una de las mujeres más famosas de la historia, una mujer del siglo XII, y que en cierta manera puede considerarse la primera luchadora por el feminismo. Bueno, creó una comunidad de religiosas con unos trajes blancos, sin velo, investigó mucho sobre plantas, escribió libros, fue la primera mujer que habló del orgasmo, y en el siglo XII, hablando y escribiendo sobre este tema. Como santa la consideran muchos, tiene que ser una historia apasionante, lo fue, fue una mujer que no dudó en enfrentarse incluso al imperio en el que vivía, a Barbarroja. La marca del agua, de Montserrat Iglesias. La marca del agua cabalga sobre el oscuro pasado de España, pero también narra las inquietudes del presente. Es el viaje por unas memorias prohibidas en una época convulsa en la que todo está a punto de transformarse para siempre. Esa marca del agua, la que marca el pantano, la que marca un pueblo que va a quedar hundido por ese pantano. Todos están fuera del pueblo, menos dos hermanos. Ella muere y él, por fin, viaja, que era el gran deseo de ella, fuera del pueblo con el cadáver de su hermana, mientras va recordando toda su historia y cómo han llegado hasta allí. Ediciones bebé en este mes que, madre mía, me he dejado sin poner novelas tan interesantes como puede ser Corazón de León, de Ben Kane, sobre Ricardo, Corazón de León. Y aún con eso me ha salido un montón. Pero es que, madre mía, madre mía. Empiezo por un libro que no es una novela, Crónicas del Madrid Secreto, de Pedro Ortega. Es que a mí estos libros me gustan mucho y no dejan de ser historias de Madrid. Así resumidamente dice, ¿por qué Civil es una diosa pagana de origen tracio? Acabó convirtiéndose en una figura emblemática de Madrid. ¿Cuál es la conexión entre Leonardo de Vinci y esta ciudad? ¿Qué importancia tuvo la capital española en la llegada del hombre a la luna? Así y otras muchas cuestiones sobre Madrid que no dejan de ser curiosas. Ya sé que algunas de estas historias también las he leído por otro lado, pero siempre me gusta leerlas escritas de otra manera y con otro punto de vista, porque algunas de ellas tienen varias versiones, lo que tienen las leyendas. Entre mis destacadísimos de este mes está Sueño de una noche de teatro, de Mónica Gutiérrez, parafraseando a la gran obra de teatro El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Y va en principio de teatro, va de una compañía de teatro que va a representar Macbeth, que el director está muy nervioso y piensa que todo va a salir un desastre. Y es que las brujas están demasiado guapas para ser brujas. Es que además al rey se le ha partido la corona. Y el protagonista, Macbeth, como que huele demasiado a whisky, madre mía, de ahí solo puede salir un desastre. Y sin embargo, estas musas del teatro hacen que sea un auténtico éxito. Por lo que la compañía es contratada para hacer una gira que los va a llevar, creo que a Berlín. Y, conociendo a Mónica, la reina del feelgood español, tiene que ser una novela muy entretenida y de esas que te deja con un buen reústo. También me interesa mucho Lord de Mano, de José Zoilo. Una historia de vikingos, tras el éxito de la trilogía Las cenizas de Hispania, que no la he leído, pero de la que todo el mundo habla maravillas, y de el nombre de Dios, que la leí, y me encantó, que nos llevaba a la conquista de la península ibérica por los árabes, nos lleva a contarnos una de vikingos, de dos hermanos vikingos dispuestos a conquistar el mundo. Cambiando completamente de tercio, El club de los psicópatas, de John Katzenbach. Este es el autor del psicoanalista, entre otras muchas novelas, que siempre están marcadas por la intriga y por un ritmo trepidante, y unos personajes, además, curiosos y llamativos. Y estos, de entrada, lo son. Porque este club de los psicópatas, aunque ellos no se llaman así, ellos se hacen llamar Los muchachos de Jack, en homenaje a Jack el Destripador. Es un grupo de gente que se ha conocido en la internet profunda y que se dedican a cometer asesinatos, crímenes en serie. Pero en su grupo entran dos adolescentes y ellos, no es que quieran venderse de ellos, quieren destruirlos a ellos y a sus dos familias. Lo que no saben es con quién se están metiendo. Y eso es lo que nos va a contar esta novela, como veis, tiene un toquecillo ahí muy interesante. No es que sea una novela juvenil, pero también esos personajes juveniles a veces, pues hace que sea más entretenida en algunas novelas. Diferente de Eloy Moreno. Tras el exitazo, porque no cabe calificar de otra manera, de invisible, y digo exitazo, porque de esto hace ya dos o tres años, y sigue, muchas veces aparece otra vez en los puestos más altos de las listas de ventas. Es verdad que es una novela que la recomiendan con mucha razón en los colegios. Es una novela muy buena para que la lean padres e hijos por la problemática que trata. Y aquí nos va a hablar en diferente, pues de eso, de gente diferente. dice, el autor nos habla de la diferencia y la normalidad, dos conceptos que tal vez no estén reflejados como el lector espera. Y dice, para saber más tendremos que leer la novela. Y sí, aunque supiera más, no os lo iba a contar porque justamente eso era lo importante de Invisible, que la novela te llegara de sorpresa, te la encontraras de sorpresa, sin que te dijeran de qué iba, porque esa es una manera en que llegaba mucho más profundo. De verdad, tengo muchas ganas de leer esta novela de Loïc Moré. Suma de letras nos trae Ciudad de las nubes de Anthony Doerr. Anthony Doerr en España han salido dos libros suyos. El primero fue La luz que no puedes ver, una historia que transcurre en Francia en la Segunda Guerra Mundial y que a mí me dejó impresionado y tras la que publicaron una que había salido antes, de cuyo nombre ni me acuerdo ni me quiero acordar porque fue una decepción total. ¿Y ahora qué nos traerá? Pues esa es mi duda, pero es una oportunidad que quiero dar por aquel primer libro que leí de él y que tanto me gustó. Y nos va a traer la historia de jóvenes, dos que están en las murallas de Constantinopla en el siglo XV defendiéndolas. La de un idealista en la actualidad que está inmerso en un asesinato en una biblioteca de Hidajo o como se diga. Y la de dos jóvenes que viajan en una ave espacial camino a un nuevo planeta. ¿Será un trullo? ¿Será buena? ¿Ahora que verlo? La caja azul de José Antonio Ponset. Tras el éxito del vuelo XIX una novela muy peculiar porque era una novela pero basada en hechos reales interpretando algunos hechos que no se sabe lo que pasó con un toque de misterio que a mí me gustó como estaba que a mí me gustó como estaba escrita y planteada nos trae una historia que nos lleva a la guerra civil. Es la historia de unas mujeres que están buscando a un hombre desaparecido y a su muerte le deja a su hijo una caja una caja que le lleva una caja azul que le lleva a continuar esa búsqueda. Plaza y Janés nos trae Billy Summers de Stephen King y esta es una novela que sospecho que va más que de terror y misterio va de novela negra porque nos va a contar la historia de un sicario. Sí, la semana pasada os traje aquí un un vídeo con sicarios como protagonistas de novela negra y mira por dónde este se ha quedado fuera porque no no había salido en España aunque alguno de vuestros comentarios fuera del otro lado del charco ya me dijo esta novela me la mencionó bueno pues aquí la tenemos eso sí es un sicario como alguno o más de los que yo comenté que sólo mata si el encargo es para cargarse a alguien malo y ahora tiene otro encarguito un profesional como él que lo domina todo un artista luego de desaparecer cuando ha cometido el asesinato que le puede salir mal y nos dice la novela todo El medallón de fuego de Carla Montero esta es la continuación de La tabla esmeralda una novela de la que la autora sólo vendió más de 100.000 ejemplares madre mía bueno pues es la continuación de esa historia que nos va a llevar también otra vez por Europa en busca de un medallón orgullo enfermero de enfermera saturada ni héroes ni villanos lo que siempre fuimos y nos va a hablar de los enfermeros esos que tan aplaudidos fueron a las 8 de la tarde que siguieron en primera línea de combate que estaban en primera línea de combate que luego fueron olvidados por lo menos por la administración a contarnos sus venturas y desventuras este hombre siempre lo hace aunque se ponga enfermera saturada ya se sabe que es un seudónimo de un enfermero que cuenta estas historias y estas anécdotas con mucha gracia Roca nos trae el último amor de Resén Lupin de Maurice Leblanc esta es una historia sobre este famoso detective francés escrita en 1936 y que permanecía inédita nos lleva a 1921 cuando Resén Lupin se dedicaba a la educación de los niños y hay unas misteriosas fuerzas del mal que quieren apoderarse de un libro misterioso Las Sicas de la Marea de Pilar Sánchez nos lleva al año 1820 para narrarnos la historia de la hija de Jovellanos para contarnos sus aventuras a un lugar donde le llevó la huir le llevó el huir de la Inquisición ático de los libros nos trae el último asesino de Peter Stohar y nos va a contar la historia de cómo los asesinos de Julio César fueron muertos luego uno a uno salvo uno que intentó escapar y nos cuenta la persecución por parte de un asesino para acabar con el último de ellos 6 barral el caso de la canciller jubilada esa canciller jubilada no es otra que Ángela Merkel que por cierto su partido iba a decir ha perdido no ha ganado las últimas elecciones o la cosa estaba así cuando el recuento de votos y como por lo visto la mujer se aburría pues se dedica a resolver un asesinato Tusquets nos trae primera persona del singular de Aruka Muragami este es un esperadísimo por los seguidores de Muragami que que les es más fácil esperar que saque un libro que le den el premio Nobel y es un libro de relatos relatos que como nos dice la editorial es un libro de memorias unos relatos con tintes autobiográficos o un volumen exclusivamente de ficción pues eso lector tendrás que decidirlo tú señal de que debe tener un poco de todo Grijalvo nos trae Estaba preparado para todo menos para ti de Albert Espinosa Albert Espinosa que trae siempre unas novelas llenas de alegría y de positivismo y como nos dice la editorial lo importante en esta vida no lo enseñan pero cuando lo aprendes no lo olvidas nos dice el autor que siempre ha creído que las palabras son necesarias para sanarte y en este libro ha intentado depositar toda su sabiduría toda su experiencia y lo que ha aprendido de mucha gente para ayudarnos a los demás se quisiera que este libro fuera un botiquín de soplos energéticos para muchos males y sobre todo para el alma soplad y disfrutad de editorial contraluz del grupo Anaya Los silencios de Hugo de Inma Chacón esta novela nos lleva a finales del siglo XX a 1996 en el que una mujer desaparece sin que nadie sepa que ha podido pasar si es que se ha ido por su cuenta o que ha ocurrido pero es que lo hace en un momento muy extraño cuando ella que siempre ha estado dada a los demás y muy fundamentalmente a su hermano enfermo desaparece justo cuando le van a operar ¿qué ha pasado? esa es la intriga de esta novela Salamandra nos trae Encrucijadas de Jonathan Franzen evidentemente parece una novela coral de historias cruzadas seguramente de ahí venga el nombre y es una historia excepcional sobre la vida de una familia americana de los años 70 y poco más nos cuenta la editorial Madalán de Margaret Atwood este libro pone fin a la trilogía de Madaban suena muy difícil de decir Madadam y no sé ni lo que he dicho antes pero esta es la manera correcta después de las dos anteriores Oris y Clark y el año del diluvio que son distopías Maeva nos trae La pequeña farmacia literaria de Elena Molini una novela sobre una librería en que los libros son remedios para el alma es la historia de una chica que vive en Florencia junto a otras tres jóvenes que después de trabajar en librerías y en una gran cadena de librerías quiere cumplir su propio sueño que es tener una librería pues hasta ahí han llegado las novedades de octubre espero que las hayáis disfrutado mucho iba a deciros que os suscribierais si no queréis perder ninguno de mis vídeos pero esta vez no os lo voy a decir esta vez solo os pido vuestra energía positiva y mi deseo volver a veros muy pronto nos vemos ¡Suscríbete al canal!